... Hasta el momento se han repartido 2.000 cajas de alimento en la provincia de Cheloé, entre las comunas de Ancud, Kemchitalcagua y ahora también la capital Castro. En esta última ciudad serán 5.289 las canastas familiares, de las cuales ya llegaron 500 en una primera partida. Eso es lo que pretendemos, hacer primero que cada comuna tenga por lo menos 500 canastas, para poder hacer entrega a su gente en su territorio. Y después vamos a seguir con la entrega más masiva de canastas, como ha pedido el presidente Sebastián Piñera, que pudiéramos adelantar la entrega. El llamado que hacemos primero es agradecer a los consejeros regionales, también agradecer a los alcaldes con sus concejales y sus funcionarios en los municipios. Esta es una entrega logística que hace el gobierno hacia las comunas y que cada municipio prioriza donde se entregan las canastas. Obviamente existe un exhaustivo trabajo para velar que los alimentos que se están distribuyendo cumplan con la normativa y estén en buen estado. Hay un control de calidad estricto, se saca una muestra con las primeras cajas y con las últimas para ver las fechas de vencimiento, hay que ver la cantidad también de insumos que se compraron de alimentos, caja por caja. Se saca una muestra, por lo tanto aquí hay un control estricto respecto, hay que pensar que estos son recursos públicos que están llegando y que van destinados a las familias más vulnerables. La forma de distribución se ha elegido a través de una definición de cuáles son los sectores urbanos de la comuna, donde hay mayor cantidad de adultos mayores, mujeres jefas de hogar y personas con discapacidad.